¡Hola! Bueno, en este video les voy a enseñar uno de los mejores canales de YouTube. Bueno, este es para mi gusto, uno de los mejores porque viene muchas manualidades buenas, fáciles y que puedes hacer. Por ejemplo, la primera manualidad que hice fue esta. La hice con dos botellas y un cierre y silicón. Es muy fácil de hacer y todo lo aprendí en este canal. Bueno, ojalá les haya gustado el video y suscríbanse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!